Centro de Estudios en Tecnologías Independientes de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. En esa actividad, en ese centro que se denomina CETI, Centro de Estudios en Tecnologías Inteligentes, y en el marco de la actividad que desarrolla el profesor Antonio Martino, de Sistemas Administrativos Inteligentes, hoy recibimos a la doctora Ana Campolongo, quien produjo una conferencia y que será su título y el perfil de la disertante será introducido por Valentina Zappupo. Doctora Zappupo, muchas gracias y adelante por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, esta tarde tenemos el placer de compartir con la abogada Capolongo, que hablará sobre un tema titulado Rendición de cuentas algorítmica y transparencia, una mirada sobre la digitalización de la administración pública. El abogada Ana Campolongo es abogada en el Colegio de Abogados de Milán, opera desde hace muchos años en el campo del derecho de las nuevas tecnologías, privacidad y protección de datos, contratos, responsabilidad médica, y es consultora para empresas nacionales e internacionales. La abogada Capolongo es socio de la Oficina de Abogados Capolongo y es delegada de protección de datos para la Uni 1697 del 2017 para empresas de los sectores de salud, universitario, moda y tecnologías de la información. Máster de protección de datos y es diseñador de protección de datos en el Instituto Italiano de Privacidad del abogado Luca Bolognini. Hablará en español sobre su presentación. Muchas gracias, Ana. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Valentina. Primero, permítame decir que es un placer estar aquí hoy. Bueno, lo agradezco mucho. Muchas gracias también al profesor Martino. Y me complace poder profundizar esta noche juntos en estos temas de protección de datos, sistemas inteligentes y derechos. Bueno, segundo, disculpen, porque mi español quizás no sea perfecto, pero intentaré hacer esta ponencia lo mejor que pueda, claro. ¿Quién soy yo? Ya lo sabéis porque Valentina ya me ha presentado muy bien. Entonces, adelante a ver lo que tenemos que decir hoy. Entonces, en esta ponencia me centraré principalmente en cómo preparar un futuro adecuado, poniendo el enfoque en la responsabilización y la transparencia algorítmica para una verdadera democracia digital. En cuanto a la dimensión social, las últimas fronteras tecnológicas, como pueden ser la Smart City, el Social Scoring, el Metaverso, la IOB, el Internet of Valleys, esas imponen algunas reflexiones ulteriores en relación con los derechos y la democracia, pero también con la administración pública. Bienvenida, doctora Ana Campolongo, soy Antonio Martino y estoy en la oscuridad, pero la estoy escuchando. Ah, perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, digamos que estas últimas fronteras tecnológicas, bueno, imponen unas cuantas reflexiones. También un enfoque en la pública administración, administración pública, que en italiano es publica administración, porque pueden convertirse en un canal adicional para que la gente, los ciudadanos, disfruten de los servicios públicos digitales de una manera completamente nueva. Entonces, parece oportuno reflexionar sobre la utilización de esos sistemas de inteligencia artificial en las decisiones públicas, por ejemplo, dado su impacto en las situaciones jurídicas del individuo, subjetivas de los particulares, pero también de las empresas. Bueno, una inspiración, como inspiración, podemos ver lo que ha dicho Scorza, que es un miembro del garante privacy italiano, que ha hablado sobre el metaverso, porque el metaverso puede ser visto como una nueva plaza pública, y en este sentido, el riesgo es que nuestras democracias se puedan transformar en una dictadura de negociación gobernadas por sociedades comerciales, por privados. Y por eso, parece necesario, fundamental, guiar y gobernar mejor este nuevo mundo digital para maximizar todas las oportunidades y los beneficios, y, en el mismo tiempo, minimizar los riesgos. Lo que dice Scorza es que en el metaverso seremos abstracciones representativas de nuestra identidad personal. Entonces, nuestro sistema de derechos y libertades corre el riesgo de ser sobrescrito no solo y no tanto por reglas de derecho privado, que, bueno, están bien, eso está bien, sino por los despachos de abogados de las grandes empresas tecnológicas, ¿no?, en lugar de nuestros parlamentos. Entonces, reglas que serán inoculadas en un código, en algoritmos, que tendremos que utilizar para vivir dentro de esta nueva realidad inmersiva. Entonces, ¿eso para qué? Para decir que la peligrosidad de estos sistemas es algo tan conocido que ha sido ampliamente destacado también en la reciente propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial, por ejemplo, en el artículo 5 de esta propuesta, donde los mismos se distinguen en prácticas de ley prohibida, en prácticas de sistemas de alto riesgos y de sistemas de bajo riesgo. Y no hay que olvidar sobre ese tema también, o incluso subestimar, el dictado del artículo 22 del GDPR del Reglamento sobre la Protección de Datos, que es relativo a los procesos automatizados de tomas de decisiones que pueden producir efectos jurídicos o afectar significativamente al interesado, al igual que el considerando 43 del GDPR, que sugiere abiertamente, si hablamos de administración pública o organismos públicos, que no se puede utilizar el consentimiento del interesado como fundamento jurídico. Porque está claro que hay un desequilibrio evidente entre el interesado y el responsable del tratamiento, y en particular cuando ese responsable sea una autoridad pública. Entonces, lo que quiero decir es que el objetivo de toda esta normativa sobre sistemas inteligentes es lo de poner la máquina como herramienta para el hombre. Entonces, anteponer al hombre a la máquina, el hombre tiene que ser de servicio al hombre y no viceversa. Entonces, para operar, para preparar un futuro adecuado, ¿qué tenemos que hacer? Es preciso aprender a construir y utilizar los sistemas de inteligencia artificial, estamos hablando de design de la inteligencia artificial, pero también de la correcta educación y formación, es decir, entrenamiento de la inteligencia artificial. sin olvidar la dimensión de formación de los operadores y de sensibilización y responsabilidad de los usuarios finales. Es precisa también una adaptación de la legislación y de la normativa vigente que debería ir acompañada de modelos de evaluación de impacto para la inteligencia artificial y también de un enfoque interdisciplinario de los riesgos, de los beneficios y de la utilización correcta de los sistemas inteligentes. Entonces, tenemos que saber que un sistema de inteligencia artificial se realiza esencialmente tratando de recrear una o más de las manifestaciones de inteligencia del hombre, de la que el hombre, el ser humano, es capaz. Como supone también la teoría de las inteligencias múltiplas de Gartner. Pero tenemos también que saber que no existe una única facultad común de inteligencia en los seres humanos, sino varias formas independientes de la misma. Eso es correcto. Y también es importante recordar que la inteligencia artificial no necesita parecerse al cerebro del hombre para que pueda hacer ciertas tareas y su desarrollo no consiste exclusivamente en imitar o copiar el cerebro humano. Entonces, así como tenemos diferentes tipos de inteligencia humana, así tenemos también diferentes tipos de inteligencia artificial. Los menos sofisticados, los menos complejos, se pueden denominar automatización y, por ejemplo, se pueden utilizar en programas que sean útiles para calcular los plazos de los procedimientos, por ejemplo, en los juzgados, en los tribunales o en la pública administración. Si hablamos de decisiones públicas automatizadas, por ejemplo, entonces hablamos de los escenarios de la administración pública, podemos ver diferentes escenarios con referencia a sistemas de automatización que ya hemos dicho. Entonces, tres niveles. El primero de automatización completa, el segundo podemos llamar de automatización y intervención humana reducida, y el tercero, automatización más predicción. Entonces, primer nivel es el caso en que tenemos algoritmos que vinculan los datos y las informaciones con los documentos. Entonces, el documento está generado directamente por la inteligencia artificial y no hay necesidad de intervención humana. Un ejemplo es el sistema Prometea que tenéis en Argentina, y luego lo vemos muy rápido. El segundo nivel es de automatización y intervención humana reducida. Son los casos en que está necesario e inevitable que se haya un operador humano, entonces que interactúe con ese sistema automatizado para que se pueda crear ese documento. Y al final, el tercer nivel, una automatización más predicción, podemos llamarla así, es una técnica que se aplica muchas veces en el sector público que podría ser muy útil si intentamos utilizarla en la pública administración cuando tenemos una jurisprudencia, por ejemplo, que está estable en el tiempo. Entonces, tenemos un marco normativo muy claro, muy sencillo, así que podemos aplicarla fácilmente. Entonces, también en el caso que sean sistemas predictivos. Así que tenemos que hacer dos reflexiones más y luego vamos adelante. La primera es que hasta la fecha no tenemos a una inteligencia artificial que se pueda decir realmente totalmente libre de la intervención humana, totalmente capaz de autoconducirse a una mejoría y de decidir por sí misma. Así como no existe hasta la fecha una inteligencia artificial fuerte ni una superinteligencia artificial, que sea consciente, que sea pensante. Otra cosa es que la inteligencia artificial no es algo que nos permite hacer cosas nuevas, sino una tecnología que nos permite hacer las cosas de manera diferente y cambiar incluso la percepción que el hombre tiene de lo que lo rodea e incluso de sí mismo. Por ejemplo, en el caso del IOB, del internal body. Bueno, eso afecta entonces a diferentes perfiles que son perfiles éticos, psicológicos, tecnológicos, técnicos, filosóficos e incluso legales y afecta en última instancia también al dato que debe entenderse como un valor, un valor como asset corporativo, bueno, entonces, que tiene que ser valorado, reutilizado, monetizado, estamos hablando de un valor económico, pero también un valor porque es el centro de derechos y libertades digitales constitucionales. Entonces, el punto es, por lo tanto, enfocarnos en la inteligencia artificial sin necesariamente verla como algo positivo o negativo, sino preguntándonos si estamos construyendo el sistema correcto y si lo estamos construyendo correctamente. El enfoque entonces es la inteligencia artificial como si fuera algo neutral, porque la tecnología es neutral, pero su aplicación puede tener efectos distorsionadores o impactos graves a nivel individual y también a nivel colectivo. Entonces, es evidente en este sentido que necesitamos de lo que podemos llamar una computación responsable, una responsabilización algorítmica que debe ser necesariamente antropocéntrica, apuntando a la compatibilidad de los sistemas algorítmicos con los derechos fundamentales del hombre. Entonces, se debería apuntar a una human right by default, es decir, a unos valores humanos centrales y apuntar a la forma en que la I es desarrollada, empleada, utilizada y monitoreada. Especialmente si nos fijamos que en origen, originalmente, la inteligencia artificial era algo muy simple, era vista como un conjunto simple de input que daba unos cuantos outputs. Mientras hoy es un proceso mucho más complejo que tiene que pasar por una serie de fases de recopilación de datos, de elaboración de modelos, de reglas e instrucciones para llegar a un resultado final o a una solución. Por lo tanto, el enfoque actual es encontrar un equilibrio entre la eficacia y eficiencia de la inteligencia artificial y la confianza que podemos poner en la inteligencia artificial. Entonces, necesitamos de la inteligencia artificial para el futuro, pero no para seguir un camino que ya está escrito, sino para cambiarlo. Aquí hemos puesto algo que creo conocéis bien, entonces, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Eso por qué? Porque la inteligencia artificial obviamente es una herramienta para mejorar las transformaciones que sean digitales, digitales, ambientales y energéticas, pero hay también riesgos que deben ser estudiados para que sean minimizados. Los mayores son, para mí, obviamente, los perjuicios que la I nos vuelve a plantear amplificándolos debido a su velocidad de cálculo, su autonomía basada en la probabilidad estatística, obviamente, la ausencia de responsabilidad moral porque las inteligencias artificiales no están tan evolucionadas como para tener una moral y como para comportarse según una moral común, como hacemos nosotros, bueno, los seres humanos, y al final las disigualdades y la discriminación. Aquí, bueno, hemos dicho que hay riesgos, pero también que la inteligencia artificial nos sirve para mejorar las transformaciones digitales. Entonces, vamos también a tener ventajas si y solo si logramos gobernar los datos, porque los datos están a la base de la inteligencia artificial, si hablamos de Big Data o si estamos hablando de Smart City, hablamos de Open Data, de Open Government. Entonces, la gobernanza de los datos es el oxígeno de la automatización y la base de aplicación de los sistemas de inteligencia artificial. Y en este sentido, sobre todo, si miramos a la administración pública, el uso de la nueva tecnología puede ser, puede portar, puede conllevar consigo muchas ventajas que son, por ejemplo, la imparcialidad, el buen funcionamiento de la administración pública o también una garantía de la efectividad de los derechos de los ciudadanos y también de las empresas. Aquí, bueno, os he puesto una comparación entre, por ejemplo, Italia-Argentina de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública. Primero, ver un segundo la que es la normativa, más o menos muy resumida, y luego unos cuantos ejemplos de aplicación concreta. Entonces, en Argentina habéis creado el Ministerio de Modernización, habéis aprobado el Decreto 434 de 2006 con el Plan de Modernización del Estado y habéis adoptado en 2018 ese decreto 733 que subraya la necesidad de introducir estos sistemas de inteligencia artificial para reducir la duración y la complejidad de los procedimientos administrativos. Entonces, la necesidad de aplicar la inteligencia artificial para automatizar las decisiones de la administración pública. Lo que tenemos en Italia es esa ley 241 de 1990 sobre procedimientos administrativos que ha sido modificada en 2015. El artículo 3 bis ya se refería expresamente al uso de la telemática en la pública administración en sus relaciones internas pero también en las relaciones con los particulares entonces con los ciudadanos. tenemos también ese decreto legislativo legislativo 82 de 2005 actualizado en 2018 que se llama CAD Código de la Administración Digital en el artículo 50 ETER prevé la creación de una plataforma nacional de datos digitales que se llama PDND y también tenemos una agencia de Italia Digital que se llama AGID donde tenemos un grupo de trabajo específico sobre inteligencia artificial que ya ha elaborado un libro blanco sobre ese tema en 2018 dicho esto bueno he puesto aquí el sistema Prometea muy resumido de Argentina que bueno tenéis gracias a este trabajo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires con expertos del campo de la inteligencia artificial es un sistema muy importante que funciona muy bien de lo que he visto que permite acelerar exponencialmente el tiempo de elaboración de unos cuantos documentos jurídicos y administrativos ha sido ya aplicado muy bien a un procedimiento administrativo de sector público un específico que es la contratación pública para compra de bienes y servicios y está en grado bueno es capaz de generar una lista de condiciones que sean generales o específicas y de completar proyectos bueno todo eso en cuatro minutos y mediante solo una pantalla y un chatbot es decir bueno un sistema de preguntas y respuestas por comando de voz entonces eso es muy interesante nos dice que se puede aplicar bien la inteligencia artificial a la pública administración por ejemplo sobre todo si tenemos actividad de gestión de la información de los datos que sean fácilmente estandardizables por contrario si tenemos actividad que son un poco más complejas que que son actividad de investigación eso parece bueno la aplicación de la inteligencia artificial parece un poco más difícil sino imposible pero bueno eso es lo que podemos ver sobre el sistema Prometea si hablamos de Italia aquí es puesto el algoritmo Vera que es un algoritmo de verificación de informes financieros que bueno está utilizando la agencia tributaria que se llama agencia del entrate en italiano es una herramienta de análisis de datos que es capaz de verificar relaciones financieras obviamente obviamente el objetivo es analizar el riesgo de evasión y funciona cruzando datos que están presentes en base de datos en la web en el registro tributario y además de unas cuantas informaciones más otras informaciones que pueden ser por ejemplo los datos de aplicación de pago datos bancarios y datos fiscales lo que sabemos sobre este sistema hasta la fecha es que los criterios de aplicar a las actividades se van a diversificar según el tipo de contribuyente entonces según que se trate de grandes contribuyentes medianas y pequeñas empresas o personas físicas bueno he puesto aquí ese ejemplo porque el garante privacy ha señalado expresamente sobre ese caso que si por un lado podemos comprender que hay se haya una comprensión del derecho privacy bueno del interesado y eso es comprensible porque tenemos un fin que es más importante que es el propósito de contrastar la evasión por otro lado es necesario proceder en cualquier caso la protección de datos personales y derechos y libertad de los interesados entonces hay que afrontar ese tema ya desde el principio de una manera específica es decir anonimizar los datos de forma preliminar hay que minimizar esos datos así que solo la agencia tributaria y la guardia de finanzas pueden tratar esos datos y solo los datos indispensables para lograr esos fines de análisis de riesgo de evasión de conformidad con una ley específica que hemos puesto aquí la 190 de 2019 en Italia obviamente hay que preparar medidas de seguridad técnica y organizativas que sean adecuadas hay que actualizar los datos que tienen que ser exactos obviamente esos son todos los principios del GDPR y cumplir con todos los principios de confidencialidad e integridad y todos los principios del artículo 5 del GDPR además hay que tener una política específica de data retention de retención de datos y de hecho si las operaciones de análisis no arrollan como resultado cuanto menos por lo menos una apariencia de evasión fiscal los funcionarios de la AD es decir agencia tributaria agencia del entrate no podrán saber el nombre del sujeto sobre el que realizaron la verificación sobre ese tema aquí os puesto también ese escándalo de la holandés porque es un sistema muy parecido a lo de Italia así que estamos mirando a este ejemplo para ver cómo poder utilizar el sistema Vera de una manera que sea correcta según la protección de datos también en el caso de Holanda en 2019 las autoridades fiscales habían utilizado un algoritmo parecido a Vera de Machine Learning para crear perfiles de riesgo y detectar fraudes específicamente en las prestaciones por cuidados de niños el problema es que las autoridades sancionaron muchas familias decenas de miles de familias sobre la base de una mera sospecha y eso ha tenido unos cuantos éxitos negativos es decir que muchas familias se vieron abocadas a la pobreza e incluso algunas víctimas se suicidaron entonces hasta la fecha hoy en día la agencia tributaria holandesa tiene que enfrentarse a una multa de casi cuatro millones de euros que ha sido impuesta por el garante privacy holandés porque bueno ha detectado varias infracciones de reglamento sobre protección de datos como por ejemplo la más importante no tener una base válida para procesar esos datos y sobre todo no retener las informaciones durante un tiempo correcto entonces no tenían una policy de data retention que fuera correcta así bueno aquí he puesto también el enlace está en inglés si os interesa he pensado hacer otra comparación esta vez sobre decisiones automatizadas en particular sobre normativas que se refieren a esas decisiones automatizadas entre Francia Italia y USA entonces en Francia tienen una ley de 2006 que es para una república digital que permite a las autoridades públicas de adoptar decisiones basadas en algoritmos siempre que el interesado sea informado explícitamente tienen también un decreto que es de 2017 que es de aplicación de esta ley que establece que la bueno la administración debe comunicar las reglas que subyacen al algoritmo así como sus principales características y sobre todo si hay una petición del interesado la administración está obligada a facilitar informaciones adicionales que bueno son más o menos como el sistema de inteligencia artificial haya afectado a la decisión y otras informaciones sobre datos tratados sobre las fuentes de los datos los criterios utilizados en el tratamiento y también las operaciones efectuadas obviamente bajo el respeto de la confidencialidad y de la normativa sobre privacy además tenemos una decisión de 2018 del Consejo Constitucional y aquí podemos ver bueno los puntos más importantes es que la decisión administrativa deberá mencionar específicamente que se adoptó sobre la base de un algoritmo la decisión que puede afectar una posición jurídica subjetiva tiene que ser susceptible de un recurso administrativo hay que aplicar unas cuantas limitaciones en el uso de decisiones totalmente automatizadas si tenemos datos particulares o sensibles en el caso concreto y el responsable de tratamiento debe garantizar el control del tratamiento algorítmico y también su evolución para poder explicar la forma en que se ha llevado a cabo ese tratamiento por lo tanto en Francia están prohibidas las decisiones públicas que afecten a una posición jurídica basada exclusivamente en algoritmo de machine learning bueno aquí en Italia como en toda Europa tenemos el artículo 22 de GDPR que está exactamente sobre decisiones completamente automatizadas en Italia que tenemos en Italia sin la S final en Italia que tenemos sobre todo son sentencias son fallos del TAR que es el Tribunal Administrativo Regional sobre todo del Lazio que bueno es una región de Italia esas sentencias están confirmadas bueno han sido confirmadas recientemente por una sentencia del Consejo de Estado de 2019 y nos dicen que el algoritmo aunque aunque no concretiza en sí mismo un acto administrativo es sustancialmente asimilable a un acto administrativo ha sido reconocido legítimo el derecho de acceso a los actos administrativos de tratamiento electrónico entonces de tratamiento mediante sistemas inteligentes en cuanto instrumento de protección judicial y de aplicación del derecho de información de los ciudadanos la administración pública tiene un deber de suministrar todas las instrucciones relativas al funcionamiento del algoritmo y tiene que dar esas informaciones de manera comprensible también sobre el funcionamiento del software y tiene el deber de hacerlo en un lenguaje bueno de aclarar también el lenguaje fuente que es decir el código fuente del sistema algorítmico entonces tiene que suministrar las instrucciones sobre el funcionamiento y también sobre el lenguaje informático se considera legítima la intervención del instrumento informático es decir sistema informático sistema inteligente en el procedimiento administrativo siempre que ese instrumento sea útil y instrumental en relación con la actividad de la administración pública desarrollada de la administración pública y sobre todo del titular del procedimiento que siempre tiene que ser una persona física aquí he expuesto una citación directa de esa sentencia que dice los procedimientos informáticos incluso si alcanzan su mayor grado de precisión o perfección no pueden nunca suplantar sustituyendo plenamente la actividad cognitiva la adquisición y el juicio que son una instrucción confiada a un funcionario persona física puede realizar y bueno al final nos dicen que el uso del software y del algoritmo solo se permite de conformidad con los principios generales de publicidad transparencia racionalidad proporcionalidad y todos los principios que rigen la acción administrativa que en Italia bueno he expuesto la ley 241 los artículos 3 24 y 97 de la constitución y también el artículo 6 de la CEDU en USA que que encontramos bueno hay que distinguir entre doctrina y leyes las posiciones de la doctrina hay diferentes pero todas tienen un requisito común que es de bueno tener muy claro que hay que introducir formas de control de los algoritmos respetando el principio de un proceso y de una responsabilidad que sean justos entonces hay doctrinas hay bueno personas que proponen dar a estos reguladores federales pleno acceso al control de los algoritmos basados en evaluaciones de impacto de la privacy y de la libertad civil inspirándose a lo que pasa en la Food and Drug Administration entonces esperan la creación de una agencia dedicada a supervisar el desarrollo la distribución y el uso de los algoritmos hay otra doctrina que propone introducir un debido proceso tecnológico que sea capaz de mejorar ese punto de la transparencia de la rendición de cuenta y de la exactitud de las normas incorporadas en esos sistemas de inteligencia artificial por otra parte tenemos la ley es bueno tenemos un ejemplo que aquí he expuesto que es una local law porque solo se aplica en New York City que es la ley 49 de 2018 lo que más bueno interesa aquí que he expuesto es que va a crear un grupo de trabajo que tiene dos tareas la primera es mapear los sistemas automatizados de toma de decisiones que están utilizados por el gobierno y el segundo bueno la segunda tarea es elaborar recomendaciones para prevenir todos los problemas jurídicos técnicos y sociales que resulten de la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial sobre la primera sobre la primera tarea entonces mapear los sistemas esa ley va a decir que ese grupo hay que tiene que establecer criterios para la identificación de los algoritmos tiene que desarrollar procedimientos para determinar si un sistema afecta o no a posiciones jurídicas subjetivas o a un segmento de la población debido a su por ejemplo su origen racial y desarrollar sistemas para reparar los daños causados por los algoritmos aquí os he puesto super resumidas tres fallos el primero consejo de estado de 2019 segundo el TAR de 2020 y tercero tribunal de casación que bueno en Italia es el máximo grado de tribunal de 2021 el consejo de estado bueno aquí he expuesto los principios así que sea más fácil comprender la parte más interesante entonces el principio que podemos ver en este fallo es que en el examen y en el uso de este sistema de inteligencia artificial de herramientas informáticas hay que tener en cuenta tres principios fundamentales primero conocimiento de esos procesos es decir que tenemos bueno si somos ciudadanos tenemos que recibir informaciones significativas sobre la lógica utilizada la no exclusividad de la decisión es decir que el interesado tiene derecho a que la decisión no se pase únicamente en un proceso automatizado ya lo hemos visto en Francia ya es dicho el artículo 22 del GDPR y la no discriminación algorítmica entonces tenemos que introducir medidas técnicas y organizativas que sean adecuadas a los riesgos para asegurar la eliminación reducción y corrección de los errores o inexactitudes del sistema el fallo del TAR del 2020 nos dice que no existe una regla general que establezca si los contenidos código bueno el código fuente son o no son accesibles es decir que tenemos que establecer caso por caso si el software se puede referir a una actividad de interés público si tiene interés público si se puede referir a una actividad de interés público entonces sí que tenemos que tenemos el derecho de acceso tribunal de casación 2021 bueno nos dice que en presencia de un perfilado automatizado de un algoritmo que puede afectar los derechos del individuo el consentimiento prestado por el individuo para que sea válido hay que basarse sobre una adecuada información sobre el funcionamiento del mismo obviamente si no tenemos esa información adecuada bueno el consentimiento no será válido entonces una vez más después que hemos visto todo eso creo que está muy claro que necesitamos de una computación responsable que tiene que pasar por varios pasos incluyendo en primer lugar el problema ético entonces para ser éticamente correcta esta inteligencia artificial debe ser sustancialmente confiable lo que significa cumplir con las leyes respetar los principios éticos y ser sólida es decir robusta transparente y segura siempre teniendo como centro la libertad y la dignidad humanas pero la computación responsable pasa también por estos puntos neurálgicos que son el design del algoritmo es decir la correcta formulación del problema a nivel lógico porque un algoritmo no habla como hablamos nosotros nosotros hablamos un lenguaje natural que está muy diferente de un lenguaje máquina aquí he expuesto un bueno un programa muy sencillo que está bueno escrito en Python pero queda muy claro la diferencia entre un lenguaje un código una programación entonces lo que puede comprender una computadora y cómo hablamos nosotros entonces para que el computer pueda decir buenos días mundo hola mundo hay que escribir esas reglas de una determinada forma en ese caso bueno lo he escrito en Python entonces hay que seguir esas reglas print abrir bueno la paréntesis y entre comillas poner estas cosas solo para que bueno se pueda comprender de manera muy fácil cómo es diferente entonces design de algoritmo correcta formulación del problema a nivel lógico de una manera que la computadora pueda comprender la pregunta y darnos la respuesta el entrenamiento del sistema la formación de los operadores y la sensibilización de los usuarios finales y obviamente también los perfiles de responsabilidad entonces dicho esto y por orden si hablamos del design del algoritmo uno de los aspectos más importantes es el de la evaluación del impacto data protection impact assessment si hablamos de GDPR es el artículo 35 en este ámbito de la inteligencia artificial se llama bueno toma el nombre de algorithmic impact assessment AIA de la cual tenemos algunos ejemplos por ejemplo por ejemplo la AIA del Canadá que está escrita sobre obviamente la normativa canadiense o la opinión 4-2020 de la DPS European Data Protection Supervisor la sugerencia del garante AICO británico o también la guía de autoevaluación de la CNIL que es el garante francés sin embargo lo que quiero subrayar aquí porque no tenemos mucho tiempo es que estas AIA se centran exclusivamente en los aspectos que son técnicos en detrimento de los posibles efectos también sobre derechos fundamentales de las personas e incluso cuando lo toman en consideración siempre se centran en la esfera interior y personal del individuo del interesado entonces hablamos del derecho del individuo olvidando su proyección también en la dimensión social es decir el espacio exterior que también podemos llamar group privacy o collective freedoms porque está muy claro que una cosa es mi derecho por ejemplo a la libertad y otra cosa diferente es mi derecho a la libertad en la dimensión social por lo tanto creo que más que algorithmic impact assessment deberían realizarse evaluaciones que sean multi impact assessment en ese sentido y obviamente el uso de esos sistemas de inteligencia artificial si hablamos sobre todo de administración pública se puede imaginar se puede utilizar sobre todo en la parte que sea la fase previa del procedimiento administrativo sobre todo en las actividades internas que podemos hablar podemos decir de back office pero no tanto en la que consisten en una emisión de actos probatorios que tengan relevancia externa la ventaja es sin duda la racionalización la aceleración y la agilización de esta máquina burocrática administrativa bueno sin embargo si nos fijamos en esa fase del entrenamiento del sistema la segunda hay dos cuestiones que yo considero más importantes la primera son los bias entonces se llaman heurística del juicio es decir que son errores de juicio que se forman en el operador antes que en la máquina en el sistema y para reducir estos riesgos hay que apuntar a la cantidad y a la calidad de los datos porque el volumen de los datos es importante no hay que tener demasiados datos y no hay que tener muy pocos datos hay que tener la cantidad que sea justa y suficiente de lo contrario el riesgo es de obtener resultados que sean inciertos por ejemplo podemos incurrir en el caso de underfitting o overfitting underfitting si tenemos muy pocos datos el modelo estatístico no logra capturar la tendencia subyaciente a estos datos o si estamos en el caso de overfitting tenemos demasiados datos tenemos un modelo demasiado complejo o demasiados parámetros entonces al final el resultado es el mismo resultados inciertos además de la cantidad es importante la calidad es decir que el dato debe servirme para ese fin específico debe representar bien esa parte del mundo que tiene que representar que necesito que represente en este sentido la inteligencia artificial en el sentido bueno en este ámbito de la inteligencia artificial eso es muy difícil porque normalmente tenemos conjuntos de datos que contienen muchos datos o pocos datos pero datos inexactos datos que son etiquetados incorrectamente datos que son duplicados datos que son inexactos desde el origen entonces ese es un problema es un riesgo el otro punto es el de la protección de datos y seguridad de la información es decir que quiero señalar que estos sistemas tienen el mismo potencial de uso y de configuración incorrectos o inadecuados que todas las demás tecnologías pero lo que cambia es que conllevan riesgos que son muy especiales son únicos porque debido a que debido a los datos que tratamos bueno que son muchas veces son personales también son particulares son de geolocalización son sanitarios fiscales financieros etcétera debido a la simetría informativa bueno el desequilibrio entre el operador y el usuario final y debido también a la complejidad tecnológica es decir que nos enfrentamos al efecto caja negra black box a la no transparencia a la no explicación del algoritmo de entrada es decir que no entendemos lo que sale del algoritmo y tampoco entendemos las operaciones que no son comprensibles encima a todo eso tendremos también riesgos que sean legales de seguridad de reputación que a su vez que a su vez conducen a la falta de confianza del usuario que otro riesgo bueno con el grupo de trabajo de inteligencia artificial de ANOR que es una asociación nacional de profesionales de Italia yo y Valentina estamos en esta asociación abordamos ese aspecto en un documento que está titulado aplicación de la inteligencia artificial en la pública administración en la administración pública y sobre todo en este capítulo la transparencia comunicativa bueno el enlace lo tenés aquí está obviamente escrito en italiano intento resumir muy rápidamente lo que hemos puesto en este capítulo específicamente entonces hemos dicho que los sistemas de inteligencia artificial son capaces de producir resultados pero el proceso por el cual se producen esos resultados y las razones por las que el algoritmo toma decisiones específicas no son totalmente comprensibles a los seres humanos por lo tanto la transparencia es especialmente importante para garantizar la equidad en el uso de algoritmos y para identificar posibles distorsiones en los datos de formación la transparencia comunicativa por lo tanto desempeña un papel muy importante un papel central para garantizar la aplicación de los principios de equidad de no discriminación de solidariedad y igualdad en la adopción y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para identificar posibles distorsiones en el conjunto original de los datos además bueno consideramos que la transparencia comunicativa debe basarse también en un otro proceso que es el de la responsabilización del usuario final que tiene derecho obviamente estar en condiciones de conocer y aprender la naturaleza del algoritmo y los riesgos que son inherentes al mismo algoritmo entonces el usuario final que bueno tiene que haber adquirido una conciencia debería preguntarse al final al llegar a su decisión el algoritmo si se equivoca qué impacto podría tener para mí para mis derechos y mis libertades entonces para nosotros debería considerarse la posibilidad de elaborar un verdadero código ético de la inteligencia artificial o cuanto menos un protocolo estándar para el design y el entrenamiento de los algoritmos utilizados para que pueda inspirarse siempre en los principios que protegen los derechos fundamentales del individuo hablando de administración pública el desarrollo bueno en el desarrollo de sus actividades el utilizo del algoritmo de machine learning parece ser un poco problemático bueno en parte sí que se puede utilizar por otra parte como ya hemos visto parece un poco problemático ¿por qué? porque el centro de ese problema es que la administración pública debe ser capaz de justificar motivar y explicar adecuadamente sus decisiones no solo por lo que concierne el contenido final de la decisión sino también y sobre todo en cuanto al procedimiento que ha llevado a esa decisión entonces el problema al final de todo es el cumplimiento del modus decidendi con lo que es el justo proceso el debido proceso bueno otro aspecto relevante voy a finir creo dentro de un bueno no sé diez minutos no sé a ver otro aspecto relevante es relativo a la formación de los operadores que se refleja y se convierte para así decirlo en la sensibilización del usuario final entonces si hablamos de formación de los operadores estamos hablando del principio de la accountability que es un principio que tenemos obviamente en el GDPR es un principio de responsabilización y autodeterminación del responsable del tratamiento que tiene que hacer unas cuantas cosas sobre todo tiene que formar sus operadores y informar los usuarios finales entonces bueno son dos deberes que van a completar ese principio de accountability la parte de formación está muy es algo muy muy importante sobre todo porque el factor humano como se dice es el eslabón más débil de la catena eso ya lo decía Mitnick un hacker que está bueno es muy famoso pero es verdad entonces el operador tiene que ser formato adecuadamente en Italia por ejemplo tenemos algo muy parecido ese principio específico para la administración pública que es el artículo 13 del código de la administración digital el CAD que ya hemos visto antes que dice bueno expresamente prevé que se apliquen también políticas de formación del personal orientada al conocimiento y al uso de la tecnología de la información y de la comunicación entonces expresamente en la pública administración otra cosa es el deber de información en ese sentido en relación con el concepto de transparencia el interesado debe estar en condición de comprender cómo funcionan estos sistemas entonces aquí tenemos el deber de información del responsable de tratamiento según los artículos 13 y 14 del GDPR en Italia también tenemos ese decreto de transparencia que bueno tenemos desde agosto 2022 que se aplica no en la pública administración pero sí sobre el sistema de inteligencia artificial en las empresas entonces fija unos cuantos deberes de información sobre el empresario en frente de sus bueno empleados si va a utilizar sistemas de inteligencia artificial en el ámbito del trabajo entonces está muy muy importante si estamos hablando de deber de información sobre sistema de inteligencia artificial bueno el interesado tiene que saber cómo funcionan estos sistemas pero también tiene que comprender cuáles son por ejemplo las modalidades y los lugares de la reclamación dónde cómo y cuándo en caso de que ocurra algo si se quiere oponer si se quiere ejercer su derecho por ejemplo y estas informaciones son muy difíciles de encontrar normalmente si estamos hablando del sistema de inteligencia artificial entonces esto es un riesgo que hay que intentar corregir el otro aspecto de la sensibilización es la responsabilización de los usuarios finales y sobre ese punto creo que está muy interesante esa recomendación de la DPV European Data Protection Board que bueno recuerda sustancialmente la anterior opinión dictamen 5 2021 es muy interesante sobre todo en dos puntos dice que debería existir una responsabilidad bajo el GDPR tanto para los proveedores y bueno eso ya se ve en el GDPR como para los usuarios que eso no está previsto en el GDPR entonces por eso es muy interesante y bueno hay más porque dice que habría que prever una responsabilidad de los usuarios también para el funcionamiento seguro del sistema entonces una responsabilidad también para el interesado eso es algo nuevo no lo tenemos en el GDPR último punto la responsabilidad en cuanto cuanto más avanzamos hacia una inteligencia artificial que sea más fuerte que sea una super inteligencia artificial que sea consciente más aumentan nuestras responsabilidades por lo tanto no hay que pensar en ese tema solo y solamente desde una perspectiva de perfiles de responsabilidad civil daños es decir daños económicos o una responsabilidad penal porque hay por ejemplo en Italia quien dice que puede haberse una responsabilidad penal de la inteligencia artificial como tenemos un decreto legislativo que es el 231 sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que también existe en España por ejemplo hay otra bueno otra doctrina que dice que no es posible porque obviamente la responsabilidad penal es personal es algo que no se puede aplicar a las inteligencias artificiales bueno pero se debería pensar sobre todo por todo lo que no es fácilmente cuantificable a nivel económico entonces estamos hablando de la privacy de la ética de los derechos de las democracías y de las libertades entonces la pregunta son dos podemos recurrir en este caso a sistemas y soluciones jurídicas que sean ya existentes o tenemos que crear nuevas leyes entonces una parte de la doctrina italiana en este caso dice que sí podemos recurrir a sistemas y soluciones ya existentes siempre que se interpretan de manera extensiva pero hay otra que dice no tendremos que crear nuevas leyes como por ejemplo la de reglamentos sobre la I reglamentos sobre la responsabilidad de la I etcétera etcétera o por ejemplo si vamos a ver lo que dice el parlamento de Europa bueno se puede pensar en sistemas de seguro y fondos de garantía o crear una personalidad electrónica por los sistemas de inteligencia artificial si hablamos de administración pública lo que hemos visto y que se puede ver hasta hoy hasta la fecha es que la pública administración tiene que garantizar la supervisión de los resultados por parte de un funcionario que sea una persona física eso es lo que pasa hasta hoy que este funcionario puede hacer bueno puede utilizar la inteligencia artificial para llevar a cabo sus actividades de manera más rápida más fácil más precisa pero sigue siendo responsable como pasa en el sistema Prometea los sistemas de inteligencia artificial entonces no pueden sustituir las competencias y responsabilidades de un funcionario o persona física eso lo hemos visto también en Italia en todos los fallos que hemos visto y entonces al final la impuntabilidad jurídica del error y de la decisión tiene que referirse siempre a un responsable humano del órgano competente entonces ¿a qué deberíamos aspirar? para decir así seguramente a una transparencia algorítmica entonces hay que tiene que ser siempre posible deducir una explicación comprensible de los criterios que están a la base del algoritmo y cómo el algoritmo llega a ese resultado básicamente hay que apuntar a la trazabilidad algorítmica es decir poder explicar paso a paso las operaciones técnicas que la inteligencia artificial va a cumplir a desarrollar hay que seguir el principio de acceso algorítmico y si estamos hablando de una administración pública eso significa también el derecho del interesado al acceder a las informaciones algorítmica eso ya bueno podemos encontrar también en el artículo 41 de la carta de diritti de la unión europea hay que cumplir si se puede con el principio de lealdad en el uso del algoritmo eso es algo que bueno vamos a encontrar sobre todo sobre todo en la ley de 2006 francés de la francia que hemos visto antes que bueno dice expresamente que esa idea de lealdad tiene que ver con el respeto de todas las obligaciones que ya tenemos en otras normativas como puede ser esta de la protección de datos entonces tenemos que dar informaciones que sean simples y comprensibles al interesado y explicar el objeto del tratamiento la que es la finalidad del tratamiento y obviamente si está un sistema algorítmico que va a intervenir sobre esa decisión y al final respetar obviamente también el principio de no discriminación algorítmica que ya hemos visto entonces impedir evitar distinciones entre seres humanos que bueno a razón de loro origen racial sexo idioma etc etc entonces y voy a terminar voy a terminar citando tres profesores expertos de esta materia que son italianos obviamente entonces en este caso italianos bueno cuanto más aumenta eso es Floridi el profesor Floridi dice que cuanto más aumenta la capacidad de cálculo más debe aumentar el derecho lo que digo yo que en ese sentido el derecho se convierte en código es decir cadena de código es decir programación por eso necesitamos un enfoque multidisciplinario también nosotros bueno abogados tenemos que estar atentos muy atentos en esta materia también de programación algo que es muy distante de lo que estudiamos normalmente otra citación es del abogado Andrea Lisi que dice bueno por lo tanto es necesario apuntar a una gobernanza máxima de la parte técnica pero también del gobierno de las nuevas tecnologías para apuntar al enamoramiento y no a la fobía de la inteligencia artificial y de la protección de datos y bueno termino con Rodotá que ha sido nuestro primero garante privacy que ha dicho hay que preguntarse si todo lo que es técnicamente posible es también éticamente lícito socialmente aceptable y jurídicamente admisible porque el futuro democrático se juega en la capacidad de transformar esa tecnología de la información y de la comunicación en tecnología de la libertad y no del control bueno gracias felicitaciones 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 Ana Capolongo no solamente por su exposición sino por el correctísimo español que nos ha brindado gracias realmente estamos muy agradecidos y pasamos rápidamente a preguntas las voy a formular yo veo que no necesita traducción entonces comienzo con una pregunta gracias a la que no sea Profesor, está muteado. No escuchamos. Estoy muteado. ¿Ahora se oye? Sí, se escucha. Gracias. Romina Cabrera pregunta, con respecto a los datos sensibles, sobre todo en materia de salud, ¿qué medidas se tomarán en el metaverso? Es una buena pregunta. Tenemos que ver, porque obviamente hay que tener en consideración todas las reglas de la contratación del derecho civil, pero también, como hemos visto, todas las que nos van a imponer esas empresas y esos despachos de abogados que tienen mucho poder. Claro, sí. Pero hay que aplicar seguramente las normas, la normativa sobre protección de datos. Eso sí. Si hablamos de Europa, obviamente el GDPR tiene un artículo, que es el artículo 9, que se dirige especialmente en los datos sensibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Rafael Cuarta Baez, desde Colombia, pregunta, ¿cree que podamos hablar de una inteligencia artificial confiable, pero no solo desde una mirada antropocéntrica, sino también antropogénica, y que piense en el medio ambiente y en la protección de la biología en general? Sí, yo creo que es exactamente lo que pienso va a pasar, sobre todo si estamos hablando de Smart City. Entonces, sí, es antropocéntrica, pero también con una mirada muy importante para todo lo que es el ambiente y la protección de la biología en general. Entonces, sí, creo que es algo que con la Smart City se va a implementar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Valentina Zapupo pregunta, ¿cree que un sistema de principios e instituciones jurídicas pensados alrededor del funcionamiento humano se puede realmente aplicar, adaptar a un mundo de algoritmos y sistemas inteligentes, sobre todo en el ejercicio de la acción administrativa? Quizás sea una cuestión más filosófica que jurídica, no lo sé, pero creo que se trata de determinar si hay o no hay espacio para la inteligencia artificial en ese contexto de acción administrativa que está caracterizado por la existencia de un derecho a una buena administración. Entonces, en este sentido, los derechos fundamentales procedimentales del ciudadano y también el deber de motivación de estas decisiones parecen dejar un lugar, bueno, un espacio muy pequeño a determinaciones totalmente algorítmicas. Entonces, creo que en ese momento la cuestión es abierta, pero creo que se va a jugar en un plan de transparencia, responsabilidad, regulación, sistemas de sanciones y en mi, bueno, para mí también en Data Protection Impact Assessment sobre los algoritmos. Muchas gracias. Muchas gracias. En los 10 años que dirigí en los 10 años que dirigí el instituto, lo tenía a Estefano prácticamente todas las semanas con nosotros, lo que fue un gran privilegio. Pero veo que aquí hay otra pregunta de Juan Carlos Ferreri. Entonces, dice, ¿existe el concepto de vicios ocultos para rechazar decisiones basadas en inteligencia artificial en tanto que no se asegure la transparencia? ¿Puede repetir un segundo? ¿Puede repetir un segundo? Afortunadamente tenemos tiempo. Bueno, si me puede repetir un segundo la pregunta porque no la he oído. La pregunta es si existe un concepto de vicios ocultos para rechazar decisiones basadas en inteligencia artificial que no sea transparente. No lo sé. No lo sé. Es que siento muy mal, es la verdad. Creo que tengo un problemino con la línea. Porque siento una palabra sí y dos no, pero bueno. A ver. Lo ya está, no hay problema. Acláralo vos, Juan Carlos. Quería decir que existen en los procedimientos y en las conductas cosas que se denominan, por lo menos en nuestro derecho, vicios ocultos. Un vicio oculto es algo que vicia de nulidad una decisión. Y en ese sentido quería saber si existe una manera de rechazar decisiones basadas sobre algoritmos, por algoritmos, sobre esa base. Dado que la transparencia no está así. Bueno, sí, no, no, es que yo tengo un problema de línea, pero bueno, he entendido. Entonces, específicos sobre inteligencia artificial no hay, por lo menos en Italia, pero lo que es más cercano es lo que podemos llamar un dano de producto defectuoso. Entonces, lo que pasa en Italia es que intentamos aplicar ese, bueno, código del consumo, que es el código 206 de 2005, que es, bueno, la directiva 85 del 85-374. Y parece adecuada disciplinar también los daños que están causados por una inteligencia artificial, cuyo defecto determina un output que sea dañoso. Entonces, parece poderse aplicar en este caso, aunque la imprevedibilidad de la inteligencia artificial parece no estar exactamente en la definición de producto y de defecto que tenemos en esa normativa, por ejemplo. Pero creo que sí, bueno, esa es la tutela que podemos aplicar en ese caso. Muchas gracias, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de alguien que, nosotros tenemos dos clases de asistentes, los que asisten directamente a través del Zoom y los que asisten a través de YouTube. Entonces, un asistente a través de YouTube, Augusto Barcayone, pregunta, las decisiones automatizadas basadas en algoritmos nos colocan en el abismo de la no transparencia y en la imposición del poderoso. ¿Bastaría la postulación de lo ético y de proclamar la educación? Yo creo que es una parte de todo, entonces seguramente el problema ético y la postulación del ético es algo muy, muy importante y creo que es la base. Pero no es la única cosa, no es bastante. Entonces, como he dicho, creo que podamos superar todas esas cosas si vamos a ver también los otros puntos neurálgicos que hemos visto. Entonces, seguramente para mí la ética es la base, pero sobre hay que poner otras cosas, como el design, como esa que, bueno, de qué hablamos, de qué hemos hablado. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, formulo la pregunta que quería hacer antes. Usted, al comienzo, luego de la magnífica cita de Machado, dijo que había que cambiar, que había que cambiar el ritmo. ¿Podría ser más clara o podrías decirnos algo más a este respecto? ¿Qué es lo que hay que cambiar en materia, en esta materia? Que hay que cambiar en esta materia, creo que es bueno el enfoque que tenemos, que en mi opinión es muy técnico, pero no ve todas las implicaciones que están en esta materia, que son mucho más que tecnológicas. Entonces, son éticas, son utilización correcta, son formación, son aplicación de normativas diferentes, son de democracia, son de human rights, bueno, de derechos. Entonces, para mí, lo que tiene que cambiar sobre todo es cómo vamos a, no sé, en español no lo sé, cómo vamos a, bueno, aplicarnos a esta materia. Ad apreciar, apreciar, apreciar esta materia. Enfocar, enfocar. Para enfocar esta materia. Acercarse, sí, acercarse a esta materia, bueno, sí. Muchísimas gracias, volvemos a agradecerle lo que nos ha brindado, y ahora le voy a pedir a Juan Carlos Ferreri que cierre esta magnífica reunión. Gracias. Antes de cerrar esta reunión, te agradecemos, Alma. Gracias a vosotros. Bien, entonces, gracias por esta excelente exposición, gracias por las comparaciones de las distintas aproximaciones al problema, y, entonces, no me resta sino agradecerte, agradecer al profesor Martino y a Valentina, en caso de ellos, por la organización, y entonces citarlos para el próximo, nuevamente dándole las gracias a todos, citarlos para el próximo Miel, para donde tenemos otra presentación de este ciclo. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.